Hola que tal, mi nombre es Esteban Alejandro Vargas Varadés, tengo la edad de 24 años, actualmente vivo en Fontana, California, pero en realidad soy originario de Tijuana, Baja California. Hace dos meses y medio fue que yo me vine para acá, dejando mi prometida y mis familiares del otro lado. Y un amigo me brindó trabajo en un taller mecánico, yo no sabía nada de mecánica, pero aprendí, ya por lo menos sé cambiar el aceite de un carro. También en las noches estoy trabajando en un Jacket in the Bags, yo tengo planes de casarme, es en julio de este año, y le dije a mi prometida que ella se encargue de todo mientras yo estoy acá participando para poder lograr mi sueño y sobre todo poder demostrarles mi talento. ¡Bienvenido a Esteban! Hola, mucho gusto. Bien nerviosón, ánimo, con la fe por delante. Algo acompaña aquí, pero aquí andamos echándole chingazos. Qué bueno mi viejo, me ha gustado. ¿Echando qué, perdón? ¡Echándole ganas! Oye Esteban, ¿de dónde eres? Cuéntanos. De Tijuana, Baja California, original de Tijuana. ¡Órale! ¡Bujo viejón! Oiga, que tiene una historia usted aquí como que medio, bueno más bien bonita, es tal cual como es, bonita porque viene con toda la ilusión, con todas las ganas de querer triunfar en la música, y pues al parecer ha hecho sacrificios también, o que se va a casar, y que qué le dice la familia, cuéntanos de usted cómo está la cosa ahí. No, compa, ya qué le puedo contar, la verdad estoy a meses de casarme en julio, están invitados por... ¡Tan chiquito! ¿Cuántos años tiene? Ya, veinticuatro años ya. ¡Está bien muy grandote! ¡Ay, ahí está bien chiquito! ¿Y estás seguro que quiere hacer eso? Claro que sí, segurísimo, claro. ¡Rájate, compa! Pero, pero, pero ya tienes tu propia chamba tú, mi amor, ya... Pues la verdad, le voy a ser totalmente sincero, me vine a perseguir mi sueño, dejé a mi prometida ya organizando la boda, y yo estoy acá. Pero, ¿de qué vives, pues? ¿De qué vas a mantener a tu esposa? Actualmente tengo dos trabajos, por las mañanas trabajo en un taller mecánico, días, noches, toda la noche trabajo en un lugar de comida rápida. ¿Y qué, cómo descansas, a qué hora o qué? Hay que hacer sacrificios para poder obtener cosas. Ay, Esteban se ve que es bien romántico. Pero bueno, pues sí se tiene que hacer un sacrificio, ¿no? Yo sí comprendo un poco a mi compa Esteban. ¿Por qué? ¿Cómo que lo comprendes si tú ni te has querido casar? Ah, bueno, ahí sí, no lo comprendo, digo los sacrificios de la vida. ¡Claro! ¡Ese sacrificio! ¡Ese sacrificio! ¡Valiendo, madres! ¡Madres! Compa, la neta, Nocheto, ayúdeme, sálveme esta mujer. Es que está bien, es tan difícil. ¡Amárrate! La verdad, todos los que estamos aquí, hemos hecho muchos sacrificios y hemos vencido muchos obstáculos. Pero, Jackie, te voy a decir una cosa. Este compa ya está muerto. No más no. Oye, ¿es ella tu esposa? Es ella, claro que sí, la que está muerto. ¡Más guapa! Te le iluminan los ojos al viejón, ella. Tiene la edad de 24 años también. Ay, mami, pues suerte, mamacita. ¿Qué canción vas a cantar hoy, hermano? Voy a cantarla de cada vez, te extraño más. Yo me muero por escucharte porque me encantaría que ganaras esos 100 mil dólares. Ay, qué viejo, tengo un sentimiento aquí yo. ¿Qué? Sígueme. Que como cante, así le va a ir en su matrimonio. ¡Ea! ¡Ea! ¡Gracias, mancheto! ¡Vámonos! ¡Mucho talento! ¡Fierro, vámonos! Me duermo abrazado a tu recuerdo. Y por qué no me estoy acostumbrado a estar y sin la tibieza de tu cuerpo, a estar sin ti ahora que no estás. ¡Fuera, fuera! Y ahora se dar un paso por mí mismo. ¡Fuera, fuera! Por que no me cedes a caminar. ¡Fuera, fuera! ¡A quitarme las piedras del camino! Y sin ti cayó y vuelvo a tropezar. Y cada vez... ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Ana, Bárbara, ya! Te extraño más. Ay, no, mi amor. Es por el matrimonio, güey. Porque el amor es que se va, porque se va a sonar a distancia. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Sálvalo, hay que salvar a esa camarada de eso! Está muy, 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 muy bien, pero te va a ir en el amor y bien, mi amor. Pero es que estás nervioso porque te vas a casar. Y además, ¿sabe por qué no le ponía afuera? Porque usted le puso la maldición gitana. Como te va a ir hoy cantando, te va a ir en el matrimonio. ¡Qué feo! La verdad es que... El matrimonio agarra corto y parejo y a todos nos va mal, hombre. ¡No! Mi amor, te va a ir bien en el matrimonio porque hoy fallaste por los nervios. Gracias, Javi. La verdad, la verdad, a mí me parece que fue como su matrimonio. Se te hace eterno y horrible. ¡Pepe! ¡Josegar! Pero dicen que los primeros dos años nomás, ¿no, Pepe? O el primer año, ¿no? El primer año que... Mira, tú no puedes opinar porque no te quieres casar. El primer año es malo. Los demás son peoris. ¡Ah, eso es lo que... La verdad, la verdad. Los demás son peoris. sobe y es malo. Y나 una magr�into.